Así, abarrotada, luce una de las sucursales de esta cadena de comida rápida, los Carl Jr. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, en la zona de Otay, y vemos prácticamente a todo el personal de esta sucursal trabajando para tratar de darle la atención adecuada a cada uno de sus clientes. Vean nada más la fila que hay, por lo menos son los que les han permitido entrar, porque la fila incluso está desde el exterior. Son personas que están tratando de aprovechar la oferta que este 29 de febrero lanzó esta cadena de hamburguesas. ¿Por qué? Obviamente sabemos que es un año bisiesto, quiere decir que cada cuatro años se presenta esta fecha. Lanzaron una promoción, ¿cuál es? El 2x1 en una de sus hamburguesas más famosas, que es la Western Cheeseburger. Y en este caso, pues mucha gente la está tratando de aprovechar. Vemos, pues como vengan para que nos acompañen y vean la fila nada más. Y como poco a poco la gente nos dice, pues ha pasado inclusive ya minutos, horas en la fila, tratando de que le den su promoción. No hay un límite, por lo que algunas personas no solamente pueden llegar a pedir una y le dan dos, sino que a lo mejor son cuatro y le dan ocho o más. Y entonces, pues ha funcionado de esta manera. Esta promoción no se está aplicando en todas las sucursales, solamente son algunas de las participantes. La gente de una u otra manera se fue enterando. Y vamos a mostrarles también el exterior para que se den cuenta, pues parte del efecto que tuvo esta promoción en este 29 de febrero, que es año bisiesto. Vean, ahí el guardia pues ya le está indicando a algunas de las personas que pueden ir pasando. Poco a poco tratan de ir haciendo el espacio en lo que van atendiendo algunos para que puedan entrar nuevos clientes. Y de este otro lado también observamos lo que es la línea de los automóviles y también todos los repartidores, porque aplica en todos los aspectos en donde dan el servicio, tanto a la gente que viene directamente a mostrador, los que piden por las plataformas digitales o inclusive los que están en sus automóviles para que los atiendan directamente a sus unidades. Miren, allá está, finalmente también el letrero de la promoción. Esto sucede cada cuatro años, 29 de febrero, 2x1 en la Western Bainton Cheeseburger, Carl's Bisiesto Day. Así le pusieron a esta promoción y vaya que está teniendo su efecto. ¿En qué otra sucursal? Yo estoy en la de Otaya, en Tijuana. ¿Has visto esta promoción? Para que finalmente pues la gente se entere y decida si aprovecha o no, si decide invertirle su tiempo para que le den este famoso 2x1. ¿Qué les parece? Estoy pendiente de sus comentarios y agradezco a quienes comparten en sus redes sociales. Es el Carl's Bisiesto Day. Yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.